Bueno, crecimiento y decrecimiento de una función. Si una función en un punto la derivada es mayor que cero, en ese punto es creciente. Y si es menor que cero, es decreciente. Y si es igual que cero, si no te digo otra cosa, por ahora es un máximo. ¿Vale? Entonces estudiar crecimiento y decrecimiento de una función equivale a estudiar sin nada la derivada. Si te dan una función. Si quieres estudiar crecimiento y decrecimiento, primero tienes que derivar. Derivado de arriba, por lo de abajo sin derivar, menos lo primero sin derivar por lo de abajo partido de lo de abajo al final. Y te queda menos x cuadrado más uno partido de x cuadrado como uno al cuadrado. Esto es positivo siempre. ¿Vale? Entonces hay que estudiar el signo de esto. Lo igual a cero. Me queda x cuadrado igual a uno. Esto tiene dos soluciones, menos uno y menos uno. ¿Vale? Te dan una rayita. Entonces con la de abajo me toca hacer cada uno. No porque es positivo siempre. No. Pero si me pulga la negativa tendría que hacer también tendría que ser positivo. Y con esto los puntos que te deis y ve en cada intervalo. En cada intervalo. Me cojo un número de cada intervalo. Y lo sustituyo en la degrada. Es que es una de menos dos. Bueno, de abajo me da igual. Es solo de arriba. Sería menos dos cuadrado menos cuatro. Menos cuatro más uno menos tres. Menos tres negativo. Como es negativo es decreciente. F' de cero me da uno partido de lo que sea. La mayor que sea. F' de dos. También negativo. Menos tres partido de lo que sea. Entonces, ¿qué es? Decreciente, creciente, decreciente. Y una vez que sabes eso, puedes decir que aquí hay un mínimo. ¿Sí o no? Sí. Y aquí hay un máximo. ¿Y si te lo piden, que tienen que calcular, que hay un máximo? ¿Demostrar que hay un mínimo y un máximo? Sí, es que... Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate.